La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos sean bienvenidos hoy sábado 11 de agosto del 2018 son las 13 en punto de la tarde. Amigos les informo que hoy nuestro super premio está en un millón de lempiras. Pero si ustedes adicionan 10 lempiras a su boleto podrán ganarse 2 millones de lempiras con la jugada doble. Super premio vive tus sueños. Conozcamos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. 75, segundo número ganador. 92, tercer y último número seleccionado. Es el 63. Reitero los tres números ganadores 75, 92 y 63. A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados. Preparen su boleto. Vamos a conocer el primer número ganador y su primer dígito. Es el 7, segundo dígito. Es el 3, primer número premiado 73. Conozcamos el segundo número ganador y su primer dígito. Es el 1, segundo dígito. Es el 1, segundo número premiado 11. Reitero los dos números premiados 73 y 11. Soñadores llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden observar en estas dos máquinas tenemos 10 esferas ordenadas del 0 al 9. Cada una de las máquinas seleccionó un dígito al azar. Al unir los dos dígitos formará el número ganador. Y que dirá su suerte esta linda tarde. Conozcamos el primer dígito seleccionado. Y este es el 0, segundo dígito. Es el 4. Número ganador para la diaria 04 con su símbolo de sueños tigre. En el cuadro el cuerpo está representado por la chimfinilla. Números que le relacionan el 74 y el 29. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Suerte. Porque este es el 0. Repito, el número ganador para la diaria 04 tigre. Y para más uno 04 más 0. Muchas felicidades. Amigos recuerden sintonizarnos en nuestros nuevos horarios. A las 11 de la mañana y 3 de la tarde por Canal 5. Y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. ¡Gracias! ¡Gracias!